Todo un número, es todo un símbolo y en esto enmarcan las condiciones de las cuales tienen que vivir. Las imágenes la verdad son bastante elocuentes y grafican los que está transitando la jornada, los vecinos aquí de barrio Nuevo Alberdi. Sacar agua hasta de un caño que desemboca en la zanja, así, agua obviamente para tomar, agua obviamente para bañarse. Es tan claro, es tan evidente que la verdad es la desesperación por parte de todos ellos que estamos aquí. Ya 15 días es una situación dramática. Primero, ¿cómo tienen que sacar agua? Es lamentable. Tenemos que darnos maña, buen día, tenemos que darnos maña de una u otra forma para higienesarnos un poco y hasta para tomar porque no tenemos otra solución. Encima tenemos que hervirla a veces. Joan hace un par de días que anda con un desarreglo, pero esto es por el agua. Quisiera que alguno de ellos también le pregunte. Ahora, ¿sacan de un caño que desemboca ahí directamente en la zanja? Claro, porque todos los caños van por ahí y hay uno que está roto y no sé de dónde viene ese, pero de ahí sacamos todo, pero es una pérdida que hay y de ahí juntamos el agua. La pérdida, a ver, de alguna manera, de agua potable, entre comillas decimos, pero al lado de la zanja. Claro, ahí está todo caracoles, sapos, raras, de todo, ¿eh? Hasta tortuguitas ahí. Sí, hasta una tortuguita. El otro día metí en la mano casi el barro. ¿Ese agua, ustedes la toman? Y sí, tenemos que tomarlo porque no nos queda otra. Tenemos que tratar de sacarlo más limpio para tomarlo. Y obviamente las consecuencias son estos. Hace unos días que estás mal del estómago, de la panza. Sí, hasta los chicos también, con diarrea. Ya hace como unos dos días ya que vengo así mal. No nos queda otra. ¿Iban con baldes, con palanganas? Sí, íbamos con baldes, con palanganas, botellas. Hay chicos que hacen así porque no se puede, no se puede. Con las altas temperaturas pasar este mal momento y pasar esta situación es terrible. Porque hay chicos deshidratados, hay chicos que están desnutridos, hay chicos que están bajo peso. Yo tengo a mi hija bajo peso y bueno, es terrible lo que se está viviendo. Tengo a mi cuñada también que a ella le aputaron tres dedos y necesita higienizarse. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace si no tenemos agua? Es imposible ya. ¿Cómo hacen para bañarse, por ejemplo? Y es un desastre, la verdad. Es un desastre todo. Tenés que andar renegando para sacar un poco de agua, esperás toda la mañana para cargar un tacho de 20 litros. y así es todo el día. Tenés que estar todo el tiempo pendiente a ver cuándo sale agua para aprovechar a sacar, porque ya no se puede, no se puede. Tenés que estar, no podés ni lavar, no podés lavar la ropa, no podés sacar un poco de agua para bañarte, no podés sacar para hacer nada. No podés hacer nada con el agua que hay. No sale ni una gota sale. Hay veces que durante horas no sale agua. Horas. Y es una vergüenza, una vergüenza. ¿Cómo hace esta determinación de sacar agua ahí donde hay un caño roto, digamos? Y sí, aparte es lamentable que tengamos que estar pasando estas situaciones, porque después cuando el presidente o los diputados quieren voto, ahí se acuerdan de nosotros. Ahí vienen y recorren todo el barrio, hacen promesas, hacen promesas, y después cuando suben, ¿qué pasa? Se olvidan de nosotros, porque es verdad. Se olvidan de nosotros, no hacen nada. Hay otro punto también para tener en cuenta, Fonti y Joana, que es claramente el contexto económico que se está padeciendo y a veces hasta comprar un bidón de agua, de aquellos que se puede obviamente comprar en cualquier supermercado, almacén, despensa. Es muy caro, es así. Tenés que a veces decidir qué hacer con el agua. Es como decís vos, es decir, vos tenés que levantarte a la mañana sin tener la suerte de tener agua, que a veces pasa el día entero y no lo tenés. Tenés que decidir, me baño o cocino, más allá del proceso de hacer de hervir o de hacer lo que podés, pero el agua es asquerosa. Y tenés que comprar un bidón de agua, a veces aquí la gente decide, ¿cómo pre un bidón de agua o cómo? Entonces la situación es muy difícil por la situación económica que estamos viviendo. Tenés que decidir, bueno, en el día hay cosas importantísimas, como decir, me baño o tengo agua para el baño, que es algo también primordial. Tenés que tomar siempre una... Estas empresas, estas situaciones y este gobierno te lleva a vos a tomar decisiones que van a traer consecuencias, de una u otra manera, malas para tu familia y para aún todo el barrio. Vos tenés que levantarte a la mañana pensando qué le va a dar a tus hijos. Si lo vas a bañar o si le vas a tomar esa agua de la zanja, literalmente, agua de la zanja o agua de aquí prácticamente al lado del basural. Y la verdad que esta situación es difícil. Todos somos padres de mayoría de la ciudad aquí. Tenemos que decidir, le damos a nuestros hijos, los bañamos o limpiamos el baño. Y eso con 20 litros de agua. Claro, es tan dramático esto. Aquí hay una obra o que estuvieron realizando tareas. Tendieron agua potable arreglando y al final no arreglaron nada porque lo dejaron sin agua. Nosotros arreglaron el caño principal de Palo Verde y a nosotros lo dejaron sin agua. Porque al tirar la tierra que tiraron, lo desengancharon todo. Todo lo desengancharon. Mirá, es para que vean que... Vamos a mostrar esto, Joana Fonti. Mostramos antes esas imágenes, sacar al lado de una zanja el agua. Este es la otra manera, el otro proceso que tienen. En el medio del barro, en el medio de esta obra o inconclusa obra que no se realizó, así, miren, bueno, casi se cae ese vecino. Así tienen que sacar agua. Así tienen que sacar agua, todos los vecinos. Miren ustedes, bajando, aquí una especie de barranca, de basural, de yuyos también que hay. Así tienen que sacar los vecinos el agua. Es dramático esto. Sí, la verdad que es lamentable. Es lamentable tener que vivir esta situación cuando... Nadie se merece pasar por esta situación porque no somos animales, somos personas, no somos animales. Tenés que estar decidiendo qué es lo que vas a hacer. Yo tengo cuatro chicos. No, es triste para mí que ellos me pidan un poco de agua y decirles no tengo hijos. Es re feo. La verdad que es muy feo lo que estamos pasando. Este agua, miren, que tenemos acá, era más limpia. Obviamente no, no, no está limpia. Esto lo podemos poner a contraluz y ya obviamente se observa algún tipo de sedimento, se observa barro. Bueno, esto lo tienen que hervir para luego tomar o ellos o sus hijos o bañarse y bajar ahí. La gente mayor, ¿cómo hace? ¿Cómo puede hacer la gente mayor? Entre los vecinos se tienen que ayudar para brindarle agua. Bueno, así están. Aquí en Nuevo Alberdi reiteramos, desde hace más de 15 días. No, es una crueldad absoluta. No se pueden creer las imágenes. Inhumano, la verdad. A ver, es una realidad tremenda para esta gente. Brutal hace 15 días que están viviendo de esta manera, sobreviviendo, vamos a decirlo de esa forma. Bueno, las imágenes se superan una a una. Acá también sacando agua de una suelda de alcantanilla o de cuneta, de zanja. Caños improvisados que se convierten en canillas o canillas improvisadas que son en realidad desagües. Y esas familias o esas familias que quedan afectadas, y a la buena de ellos, porque nadie se acercó por la falta de inversión, falta de estructura, falta de infraestructura, están padeciendo ahora estas circunstancias. Mientras tanto, por el otro lado, pedimos sanidad, sanidad, que tengamos en cuenta la limpieza de manos y lo venimos diciendo desde el principio de la pandemia. Hay barrios de la ciudad que no tienen agua. Viven ciudadanos que están en esta circunstancia, Pedro. Bien lo reflejabas vos. ¿Alguna respuesta, alguna, a ver, forma de llegada o de respuesta han venido del otro lado por parte de voces oficiales? Sí, a ver, estuvieron hace semanas atrás aquí, tratando de arreglar. No se terminó de reparar esto. En el medio, un día sí tuvieron agua. Después, obviamente, nuevamente, con el inconveniente. Pero a ver, si hay alguna obra aquí que requiere mucha inversión, o si el trabajo va a llegar varios meses, por lo menos que vengan aquí las diversas autoridades sanitarias, como bien decían ustedes, con algún tipo de cuba de agua, ¿eh? Para brindarle a los vecinos, para que tengan agua potable y no tengan que hacer este proceso de bajar una barranca, aquí al lado basural, al lado de los suyos, o tomar de un caño roto que justo desemboca en la zanja. Que eso lo pueden observar los vecinos y después tener que hervir. Y bueno, aquí con una cuba, permanentemente, una o dos, digamos, sabrán con todos los vecinos y todo el barrio cómo está la situación, por lo menos tener un paliativo, por lo menos tener una solución primaria. Y claramente esto es urgente. Sí, pero igual la cuba pasa por acá atrás, no pasa acá. ¿Qué dice la vecina, Pedro? A ver, escuchémosla. Sí, acá nos dice... Bueno, vamos con este... Recién decíamos lo de la cuba. ¿Qué pasa? ¿No vienen aquí? No, acá no vienen, no pasa la cuba por acá. Nunca pasó. Sí hace toda aquella zona de allá atrás. La zona rural. Toda la zona rural sí la hace, pero acá, esta parte del barrio, nunca se recorrió, nunca vino una cuba acá. Nunca. Tenemos que estar... Tiene que frenar, o sea, tan difícil, digo, que no es coordinar, es logística. Miren, para ubicarnos nosotros estamos en... Esta que está acá es calle Baigorria. Baigorria a la altura del... 2000... Bueno, 2400. Esta es la continuidad de calle Baigorria al 2400. Estamos al costado, de alguna manera, paralela de lo que es la ruta 34. Estaremos a unos 800 metros de lo que es Avenida Circunvalación. Y esa calle Luz Uriaga, que es el corazón del barrio. Básicamente es esto que estamos mostrando. Ustedes observarán las casas, suyos, altos aquí. Bueno, un barrio que parece olvidado. Hay que frenar aquí, más allá de la zona rural, donde estamos ubicados. Esta es la calle, esta es la cuadra, y todo el barrio. ¿Para qué lugar? Ni hablar esto, bueno, ponemos en el condimento del contexto, también, mostramos también un basural. Este es el basural. También que vengan a sacar la basura. Este es el basural. A metros solamente donde vierte el agua, donde sacan el agua, es directamente la situación. Obviamente esto está contaminado, no hay que ser muy especialista, para saberlo. Y es clara la situación, y es clara que, de manera urgente, necesitan una solución. Bien, Pedro. Cuando mostrabas el caño que está cerca del basural, ese habían ido a reparar, habían ido a tratar de buscarlo, una solución, pero finalmente quedó ahí pegado lo que estamos viendo, la zona del basural, y donde incluso vimos al mismo vecino tener que bajar, que casi se cae, no es un lugar para nada de fácil acceso. Es como reparar, y estamos hablando de lo mismo que hablábamos ayer, atar con alambre. Claro, estuvieron reparando, pero no solucionaron, finalmente. Tocó justo también una jornada de lluvia, y los hospedarios estuvieron en algunos momentos, después cuando comenzó a llover, se fueron, pero bueno, dos horas. Dos horas estuvieron, removieron tierra, pero bueno, o no hubo una solución definitiva, o no pudieron, o la inversión y la obra que se tiene que hacer aquí es mayor, probablemente, por lo menos lo primario, lo urgente es alguna de las alternativas que damos anteriormente. Bien, Pedro, he hecho el reclamo, abierta la vía de comunicación con los vecinos, por medio del canal lo pueden utilizar, obviamente desde las voces oficiales, para llevar una respuesta pronta, por lo menos improvisada, que sea una cuba, una atención inmediata, para esta necesidad, este servicio necesario. Pedro, muchas gracias. Gracias, Pedro. Cuando quieras. Muy bien, otro de los temas importantes en esta mañana nos hace hablar del hijo de uno de los jueces de la Corte Suprema, hablamos de Rossetti, que hace algunos días atrás había...